... Unirme a los agradecimientos que ya se han dado al rector para haber hecho esto posible, a los técnicos que nos han mantenido en buena forma, a la traductora Eduardo García, que me ha ayudado toda la semana, a Andrea León, que ha traducido los ensayos, a Felipe, que lo leyó por un largo tiempo, y a mis dos comentadores acá, que han hecho los comentarios sobre el trabajo. Ahora déjenme decir algo acerca de la pregunta. ¿Qué tan lejos puede ir uno? Bueno, esa pregunta tiene dos significados diferentes. Una es que, ¿cuánto puede uno hacer como un individuo? ¿Cuánto del tiempo de uno y su esfuerzo puede uno dedicar a este trabajo? Y segundo, ¿cuánto puede uno lograr? ¿Cuánto puede uno hacer? Depende de qué tan afortunado fue uno en una condición social, qué tan afortunado fue uno de acuerdo a donde nació. Y en mi caso, he sido extremadamente afortunado porque nació en un país muy rico, en la clase media, y puedo dedicar casi toda mi vida, casi todo mi tiempo, a la labor de ayudar a vencer la pobreza en el mundo. ¿Cuánto puedo lograr? Es una cuestión más difícil de contestar, y es algo que yo no puedo saber por adelantado. Usted simplemente hace lo mejor que puede, y ve cuánto puede lograr. Inclusive, después de que usted ha hecho su mejor esfuerzo, sería muy difícil desenredar cuánto de lo que pasa en el mundo, cuántas de las mejoras que se logran, son consecuencia de su esfuerzo, y cuánto es consecuencia de los esfuerzos de muchas otras personas que están trabajando en la misma misión. Debo decir que esto no me molesta tampoco mucho. Yo no necesito saber exactamente con cuánto contribuyo, lo que es importante para mí es tratar de hacer lo mejor que puedo para ayudar a vencer este problema moral de nuestro tiempo tan importante. Creo que como estándar mínimo, tanto global como dentro de Colombia, yo propondría por lo menos un estándar de derechos humanos. Esto quiere decir que queremos toda la población de Colombia y también la población del mundo con un acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos. Estos derechos humanos incluyen algunos derechos políticos humanos, otros socioeconómicos, suficiente acceso a nutrición, agua limpia, salud básica, salud básica, refugio y ropa. Así que estas condiciones mínimas son las que tanto en el mundo como en Colombia son muy fácilmente de conseguir. Una cosa que averigüe en mis estudios de la pobreza es que el problema de la pobreza es más grande de lo que pensamos en términos humanos y mucho menor de lo que pensamos en términos económicos. Económicamente, todos los 43, 44% de la población del mundo que están por debajo de los dólares al día, que son verdaderamente muy pobres, todos ellos juntos tienen más o menos un 1% del ingreso mundial y necesitan un 0.7% adicional para poder alcanzar la línea de pobreza. Así que la línea de pobreza es muy pequeña, la brecha de la pobreza es muy pequeña y lo mismo sucede en Colombia. En Colombia es un país de la clase media, de ingreso medio y es fácil con suficiente para erradicar la pobreza completamente si lo desean. Se puede hacer así aunque se admite que están en una relación de dependencia con los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no están interesados en mantener la pobreza viva en Colombia. Si está interesado, claro está en tener acceso al mercado colombiano y interesado en la política internacional de Colombia y porque son subservientes a los Estados Unidos. Eso es verdadero. Pero mantener la pobreza en este país no es algo que los Estados Unidos tengan mucho interés en lograr de una forma u otra. Los Estados Unidos estarían muy felices si la pobreza y la pobreza en Colombia se erradicara. Y creo que hay mucho espacio para que ustedes se movilicen políticamente para presionar a los políticos y a todos los partidos de este país para que hagan un esfuerzo para erradicar la pobreza. La resistencia a ese esfuerzo no vendría de parte de los Estados Unidos. Vendría de parte primordialmente de la gente que están políticamente en la élite de este país y económicamente cuyo poder continúa con dependiendo de la inigualdad tan grande que se está haciendo entre los ricos y los pobres en Colombia. Es inusualmente una diferencia muy grande en Colombia comparada con otras naciones del mundo. Sin embargo no obstante creo que el proyecto de la erradicación de la pobreza o al menos de la reducción substancial de la pobreza en este país es totalmente viable si la gente como ustedes hacen eso una prioridad y lo ponen en la agenda política. No hay una correlación directa entre democracia y la corrección de la pobreza pero ciertamente hay una correlación entre los dos y muchos de los países en los que persiste la pobreza muchos de los países en los que la pobreza se pone cada vez más peor también son países que no son democráticos y algunos de los textos de los que hablamos ahora antes explica cómo funciona eso. Trabaja con gobiernos autoritarios que se mantienen en su poder no ganando las elecciones sino mejor teniendo el ejército a su lado y pueden financiarse respaldar sus necesidades las armas que necesitan para suprimir la población vendiendo los recursos del país y consiguiendo préstamos a nombre del gobierno del país. En estos casos es muy claro que la democracia sería una gran ventaja porque la democracia haría imposible que estos gobernantes ignoraran completamente el interés de la mayoría de la población. Hay otros casos en los que la democracia